Este, es rara esta casa. Sí, es rara. Igual a mí me gustaría más una que tenga como todo en la parte de arriba del playroom. ¿Qué le parece? Qué loco, ¿cómo se te ocurrió lo del playroom? Sí, porque nosotros usamos un montón en ese sector. Me gusta o una dentro del country y yo me voy a por acá. Que tenga vista la laguna. Increíble. Eso es lindo también. Hermoso. Que tenga un balcón terraza gigante, que salimos del cuarto, entonces desayunamos, leemos los diarios, tomamos sol. Si te gusta, me gusta. Sí. Si te gusta, me gusta, ¿sabés? Vos me gustas. ¿Y sabés qué me gustaría hacer ahora? ¿Qué? ¿Sabés lo que me gustaría hacer ahora? No. No, correr, ¿no? ¿Querés que salgamos a correr juntos? Como hacíamos en Madrid, solos, los dos, me muero. ¡Ya, me encantaría! No me dolió. A ver, despacito, a ver, despacito. No, 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 te pido por favor que te acuestes, ¿sí? Dejame, dejame levantarme, por favor. Ay, tengo más fuerza que vos, ¿ves? Qué rico perfume tenés en el pelo. ¿Te podés acostar? No seas como un chico. Por favor, tengo un montón de cosas para hacer, mía. No, te lo pido, por favor, acostate. Estás, estás haciendo las cosas como si fueras un chico. Te podés acostar. El médico dijo que te acuestes, que tenés que tener reposo. Y es lo que tenés que hacer. Bien, bien. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí sentada? Si es necesario, te quedo acá afuera. Mirá, te hacía una canchera porque me tiraste y yo me acabo de tirar, para que vos creas que tenés toda la fuerza del mundo. Ah, ¿no? Sí. ¿Querés probar que tengo fuerza? Mira, a ver. Dale, vení. Vení. ¿Estás queriendo jugar en la policía, chiquita? Vamos, dale. Ah, mirá. A ver quién tira más fuerza. ¿Tantas puchereas? Dos, tres. ¿Y encima contás? Bueno. ¿O es la medicación? ¿Estoy medio débil? ¿O comiste... ¿Espinaca? Sí, como... Sí. Yo creo que si el médico me ve me va a matar. Perdón. No, 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 no. Pará, pará, pará. Tenés que hacer reposo, cortá. Sos tan linda. Sos tan hermosa. ¿No querés ser mi novia? Basta. Dale, la última vez que le pedí a alguien que sea mi novia tenía 12 años. ¿Eso? Los dos. Y cada vez que te veo a vos, siento que me enamoro cada vez más. Y me hace sentir que tengo 12 años otra vez. Yo sé que vos tenés tus tiempos, yo sé despegar, no hay apuro, pero quiero que seas mi novia. Mía. Cata, vos no te tenías que ir. No. Cata, eh, me te llamó Poli, te tenías que ir. ¿Ah? ¿A mí? Sí, Cata, me tenés que ir. Ah, sí, sí. Chao. Chao. Bye, bye. Bueno, ¿me estabas diciendo que sos todo mío para lo que yo quiera? Para lo que vos quieras. Perdón. Por mi mamá. Mirta, hola. ¿Todo bien? ¿Pasó algo con Tato? No, ni no. Tato está descansando un poquito y me pidió que te llamara. Ah, ¿y por qué asunto? No, no te asustes. Esta vez es una linda noticia. Ah, pero mira qué bueno. Qué lindo de escuchar buenas noticias a esta altura del partido, ¿no? Esta noche estaremos de festejos y Tato quiere que vengas a ayudarnos. ¿No es? ¿Y qué se festeja? No, 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 no te puedo decir porque Tato quiere que sea una sorpresa. Dale, dale, dale. A ver, Mirta, cuéntame un poquito, algo. Vos sabés todo en esa casa, ¿ver? Quédame un centro. Ay, Nino, cómo soy de comprador, ¿eh? Pero no te puedo decir nada más porque yo le di mi palabra, Tato. Bueno, bueno, bueno. Si es así, está bien. Allí estaré. Dale. Beso. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Esta noche hay una celebración en la casa de Tato. ¿Quieres ir conmigo? Me encantaría. Disculpa que te molesté. ¿No viste un bolso de Tato que me dijo que andaba por acá? No, pero ya me fijo, ¿eh? Ya me fijo. Ahí está, mirá. Ay, ¿es gris y rojo? Si es gris y rojo es ese, ¿eh? Muchas gracias. Es un segundito. ¿Me ibas a seguir otra vez anoche? ¿Qué? ¿Me escuchaste? Repregunto. ¿Me ibas a seguir otra vez anoche? No sé de qué hablas. ¿No sabés? Ah, entonces te cuento. Dale. Tato me dijo que cuando yo me fui, te agarró justo que te estaba yendo atrás de mí. ¿Me ibas a seguir otra vez? ¿No te gusta o sí te gusta? Estoy confundido, no entiendo. No, no te confundas. No. ¿No? ¿A dónde estabas yendo? No, pero a ver. ¿Qué? ¿Tenés cuatro horitas, así te explico bien? No. Haz una cosa, pregúntale a Marga que ya se lo expliqué. No, no tengo ganas, no me gusta Marga. ¿No? ¿Y yo sí? Te curía esa pregunta nada más. ¿Curiosidad? Bueno, aprovechá esa curiosidad, toda esa curiosidad que tenés junta y averiguá qué se festeja hoy a la noche. Ya lo sé. Ya lo sabés. Re. ¿Lo re sabés? Sí. ¿Qué se festeja? Después te lo cuento. Buenísimo. Cuéntame. Puede ser. Gracias. Ah, bueno, bueno. Ahora sí. Bienvenido, gracias por venir. Hola, Darle. ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal de dos? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Juana? Bueno, ya estamos para brindar. No, me faltan dos copas. ¿Me las tenés? Bien, gracias. Vení. Sí. ¿Dónde está? Tengo todo activado, una reunión hoy a la noche. En la discoteca, en el VIP. ¿Te parece? Excelente. Bueno, hablamos con Fabián, pero después nos encontramos para ultimar detalles a ver qué vamos a hacer. Ay, Darle. Qué bien que te queda dorado la hoja, la cara. Bueno, ¿mi copa? Esta. Gracias. Muy bien. Bueno, nos paramos. Vamos a brindar. Chicos, estoy muy contento de que estén acá. La verdad es que estoy alegre. Hola. Hola, Gisela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi amor, la comida ya está, ¿eh? Cuando quieran. Gracias, mi hija. Muchas gracias. No, Ketel, por favor, no te vayas. Que todavía no termino. Este es un momento muy, muy especial para mí. Y quería que sean los primeros en enterarse. Mía y yo estamos de novios. Por eso te brindís. Bueno, felicitaciones. Gracias. Tenemos por qué brindar ahora. Bárbara. Bueno. A vos, dale, buenísimo. Bárbara. Gracias. Ay, Marisa. Espera, te viniste acá. Sí, ¿qué? Bueno, ya que estamos tan bien, a mí me encantaría aprovechar esta noche hermosa y seguirla afuera. ¿Qué les parece? A mí me encantaría. Sí, es una muy buena idea. Tanto podemos ir a la disco a tomar unos drinks. Ahí va. Sí, a mí me duele un poco la cabeza, así que yo paso, ¿eh? Bueno, Ethel. Todo me voy a dormir. Chao, Ethel. Chao. Adiós. Bueno. Bueno, nos vamos de pachanga, por favor. ¿A qué mejor no te quedas? Si me hiciste, es maravilloso. Me encantan las mujeres que me cuidan, pero un par de botellas de champán no vas a pagar. Es que ya te tomaste varias. Vale. Es un momento muy especial. Por favor, no me vas a prohibir que lo festeje. Uy, yo, si me disculpa, estoy muy cansada, así que no voy a ir. Pero vos andá, mi amor, si querés, ¿eh? Eh... No, 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 no. No, me quedo con vos, no, no. No, sí, no. No, estoy cansada. No, vaya, vaya. Ay, qué pena, la paletita. No, no, no. Que el cante. No, 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 no. ¡Gracias!